¡Muchas gracias! A mí me ha sabido a poco el aplauso, también se lo digo. Aplaudanme más suerte, por favor. No, aplaudan. Yo soy un bromista. En este programa hacemos tantas cosas, hemos hablado de tantas cosas, nos gusta innovar, nos gusta crear y en estas creaciones hacer nuevas secciones, como diría él en las radios. Le he hecho rima como nuestro queridísimo amigo experto. No sé cuántas cualidades tiene este hombre, es que no sé cómo describirlo. Yo lo llamo como maestro, porque sabe muchísimas cosas. Entonces un día, estando en la radio, le dije, Juanjo, voy a empezar en septiembre una historia muy bonita en la televisión de nuevo. Vamos a superar ya los casi 650 programas y vamos a querer que estés. Y él me dijo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Y entonces aquí se encuentra con nosotros Juanjo Matos. Un aplauso para él. Don Juanjo Matos. Señor Pique Peña. Buenas tardes. Buenas tardes. Las tardes bonitas que nos esperan con usted. La radio por las mañanas, que también tiene su propio programa, la colaboración con un servidor. Y luego por las tardes, que vamos a aprender mucho de su sabiduría. Sí, vamos a intentar compartir posibilidades para vivir mejor y despertar a una alegría y a una vitalidad adecuada para sentirnos bien el máximo tiempo posible. Bueno, Juanjo Matos, ¿terapias orientales? ¿Cómo le podemos describir? A usted yo le he dicho maestro, pero ¿cómo le llamamos? Bueno, tú es que eres muy exagerado. Se sabe de todo, ¿eh? Porque eres un enamorado de la vida y tenemos un feeling, tenemos un algo tuyo que esto no sé cómo va a acabar, que no nos asusten. En el escenario, ¿eh? Seguro que va a acabar muy bien. Bueno, yo creo que el bagaje de tiempo que llevo con lo que se llaman medicinas alternativas o medicinas naturales, en este trayecto de tiempo, pues hemos compendiado mucha información a nivel de cosas naturales. Y entre las cosas naturales, lo que no son específicos concretos, que son las de siempre, las plantas, las flores, las raíces, las hojas, las infusiones, las maceraciones que puedes hacer en casa, pues nos dan una capacidad de revitalización y de reorganización de nuestra propia vida y de nuestro propio estar de una manera muy sencilla. Solo tenemos que conectar con nuestro entorno, conocer un poco qué es lo que nos rodea, cómo nos susurra en silencio cada una de esas cosas y que está disponible para que podamos acceder y mejorarnos en muchos sentidos. Ahí te vemos a ti que te gusta salir a pasear y a disfrutar de la naturaleza, que tenemos tantísima variedad y le tendríamos que hacer un poco de caso a la madre naturaleza, como bien he dicho. Es tan sabia que nos ayuda de manera inmediata, de manera más larga, pero lo tenemos, como bien está esto ahí en la imagen, en nuestra mano. Sí, la verdad es que esto es un caminito de 50 metros, que está cerca de donde vive un servidor y que, bueno, hicimos un pequeño documental en el cual nos encontramos en menos de 50 metros con más de seis plantas y arbustos que tienen funciones primordiales para mantener la vida y que están ahí, están para alcanzarlos con la mano y poderlas usar. Ahí vemos una higuera, ¿quién no sabe las funciones de la higuera, verdad? Un fruto maravilloso, pero que curiosamente el fruto es un emoliente, un ablandador de mocos y sirve para hacer jarabes para las bronquitis. Esto es una chicoria, tenemos ahí una flor preciosa, de color violeta, y la raíz es lo que se saca de la planta, se seca, se tuesta y es con lo que se hace la chicoria para disolver en agua gastritis, acideces. He de decir que yo padezco de garganta, la gente que me sigue en radio y en tele, sigue estos programas, lo sabe. Siempre voy al señor Juanjo Matosos cuando lo veo presencialmente y si no, pues le doy un poquito la tabarra telefónicamente. Nos pasábamos ahí con el WhatsApp o con el teléfono comunicándonos. Juanjo, que me duele esto, que me duele otro. Y tú también llevas muchos años trabajando también con gente muy importante que de manera natural te ayuda también a engrandecer tu labor y tus enseñanzas. Bueno, somos un grupo de personas que a nivel humano tenemos una idea en común y es que partimos de estar en un lugar privilegiado, en el universo entero, porque todo lo que hay aquí creado tiene una facultad, tiene una propiedad y tiene una capacidad de facilitar que el ser humano esté sano. Es lo que se llama la medicina natural o lo que se llaman las vías vitalistas en cuanto al entorno inmediato. Y bueno, tenemos unos colegas, Pedro, Pedro Coy y Paco Coy, que en su momento empezamos a trabajar juntos. Un servidor tenía un herbolario y ellos eran representantes de productos naturales. Hoy tienen un laboratorio maravilloso, lo tienen en el polígono de Gandía, se llama Derbos. Y bueno, estuve visitándolos no hace mucho, concretamente el viernes, y me quedé maravillado de ver estas personas en silencio y poco a poco, paso a paso, han constituido un laboratorio de producción tanto de productos naturales como farmacológicos, que está subrayado como el mejor laboratorio de Europa en este momento. Derbos, laboratorio natural, ¿no? Ellos se dicen por ahí, nosotros, los compañeros tienen algún logo que podrán ver en pantalla, que lo vemos ahí ahora mismo. Les será muy conocido de haberlo encontrado en muchísimas herboristerías y demás. Es un producto que ayuda muchísimo. ¿Por qué podemos decir esto que una planta una vida? Juanjo, ¿a qué te refieres cuando dices? Porque la naturaleza da vida, respirar da vida, porque podemos encontrar soluciones. En un doble sentido, yo me inspiro tanto en la parte oriental como en la parte occidental de las capacidades vitalistas a la hora de sanar. Y en Oriente hay una serie de actitudes que creo que son tan importantes como la propia capacidad que tiene uno para reconocer que está mal y recurrir a un remedio natural. Hay un arte japonés, que es el arte del tiro al arco, que se llama el Kyudo, y se hace como un tiempo de meditación en el cual el arquero lanza una flecha al día. Hay un ritual de movimientos, luego de meditación, luego de lanzamiento de la flecha, que se hace sin mirar la diana, dejando que la flecha viaje por el viento. Y la intención de ese arte es tomar la conciencia de que cada flecha es como una vida que nace, hace su recorrido y culmina. Entonces, a mí me gustó mucho que rescatáramos esa idea en los programas venideros de la próxima temporada y vaticinarlo una planta, una vida, en un doble sentido. Porque cada planta tiene una vida propia y tiene unos misterios para descubrir. Y cada planta, utilizada en el momento en el que la vida no es como tiene que ser, nos la recupera. La vida de cada uno. Como sabeste, hombre, de verdad. Tú vas por el campo y... Eso es una zalea. Sí, señor. Y eso es romero para la paella. Sí, señor. ¿Qué nos vas a contar? Entonces nos vas a explicar el mundo de la naturaleza, ¿no? En los programas que ya empezaremos la temporada que viene. Esto es una presentación. Traerás un mostrario como el que nos has traído por aquí también, que no me contarás dentro de un ratito. ¿Pero qué nos vas a contar, Juanjo? Pues lo que vamos a rescatar... Pensaba que te casabas o algo. Sí, me he casado con la madre tierra, con la madre naturaleza. Tenemos una relación bastante entrañable porque me despierta mucho la curiosidad y me revela muchas cosas que creo que no las revela a todos. Pero quizás cada uno dentro de la vida que le toca vivir resulta más difícil darse cuenta de lo que está pasando en ese entorno inmediato. Estamos rodeados de cosas que tienen capacidades de sanar, propiedades curativas. Y curiosamente somos una humanidad que cada vez destilamos procesos de enfermedad más complicados y más difíciles de curar. Hay algo que no cuadra. Y en un principio una forma de entender qué es lo que no cuadra es que la realidad de vivir en este lugar es conocerlo. Y una vez lo conoces, mejoras tus formas y dinámicas de existir y utilizas el medio de una forma adecuada antes de llegar al mal mayor y tener que utilizar remedios, vamos a decir, de choque o muy agresivos. Entonces hay una manera de vivir que sería la preventiva, de vez en cuando utilizando plantas, conociendo las plantas, comiendo un cierto tipo de vegetal o guisando de una cierta manera con algunas especias, con algunos condimentos que tienen capacidades desinfectantes, digestivas, carminativas, potenciadoras inmunitarias, etc. O bien simplemente por el hecho de la belleza que representa el tener cerca la planta y sentir que hay algo vivo. La vida, claro. La brinca, que es una planta muy vascularizante para la circulación de la sangre general. ¿Te recuerdas al de bricomanía, te acuerdas? Más o menos, sí. Ahora tenemos una brinca con pupurus, ¿te acuerdas? Que te decía, pues algo parecido, ¿no? Esta es de la familia de las vincas. Pero concretamente es una alcandorea. Esta es una planta que se está investigando porque tiene una capacidad maravillosa para sanar todo lo que tiene que ver con el tema simpaticolítico, de la función del corazón, que tiene que ver con que no suba la presión en la carcasa del corazón. Ni en el miocardio, ni en las válvulas cardíacas, ni en las coronarias. Es decir, el hecho de utilizar esta flor en infusión con miel de azar de vez en cuando, nos va a facilitar el funcionamiento cardíaco y nos va a evitar lesiones cardíacas. Hay una diferencia entre sanar, aliviar y curar, ¿no? Que en este caso no sé si nos aliviaría, nos sanaría o nos curaría. Bueno, pues en un principio lo primero que va a hacer cualquier flor o cualquier planta es darnos un alivio. Y cuando nos demos cuenta de por qué estamos así, buscaremos la cura, que quizás sea, además de esa planta, otras cosas que hagan falta. Y cuando estemos bien, la función de sanar es la de no volver a enfermar. Es la actitud, es decir, aprender de los procesos que nos entorpecen en la salud para no repetir esa misma situación y volver a padecer de lo mismo. La frase más vale prevenir que curar, que se ha dicho siempre. Y la tenemos al alcance de nuestra mano, siempre informándonos bien, a ver si va a salir alguien al bosque y va a empezar a coger cosas, que ya sabes que también lo mismo que puede ser beneficioso puede ser perjudicial. Por supuesto. Por eso intentamos hacer de este programa una posibilidad de compendiar memorias, porque todos sabemos que el entorno que tenemos es maravilloso, pero haciendo un pequeño esfuerzo, enamorándonos de cada parte y entendiendo qué es cada lugar donde hay una florecita, una hojita, una caña, una rama, pues de repente te das cuenta que tú no tienes tanta dificultad en entender lo que es una verdolaga, que antes se utilizaba en la posguerra para comer, o una camarrota, que se hacían cocas de llanda con camarrota, por ahí hay una mujer que dice que sí, seguro que ha comido unas cuantas, o yixons, y que además son plantas altamente digestivas, que limpian el hígado y en montón de hierro, y que ahora están en los márgenes de los caminos, y como no tenemos esa hambre que teníamos en aquel momento, Eso te iba a hablar ahora. descartamos posibilidades nutricionales que tenemos ahí, y que en cambio en países de culturas ecologistas muy altas, como por ejemplo Alemania, Holanda y Francia, este tipo de cosas... Una señora de Holanda, esta señora de aquí del público es de Holanda, sí. Bienvenida. Ha venido desde Holanda esta tarde, eso lo ha llevado otra vez para Holanda. No, no, es una broma, es una broma. Se rescatan, es decir, se recogen y se envían a estos países, ahí sí que se consumen. Te decía justamente que vamos caminando hoy en día, y no tenemos esa educación que tenían en antaño, que se servía. ¿Te duele la muela? Mira, este remedio que lo sabe la abuela, el remedio de la abuela, el remedio de la abuela, esto ya se ha perdido un poquito, no le damos tanta importancia, y contigo lo vamos a aprender durante esta temporada, cómo nos podemos aliviar de tantas y tantas cosas, aliviar, curar y sanar. Exactamente, son tres dinámicas imprescindibles y necesarias, y si de base hay una buena calidad de recursos en casa, cualquier medicamento que tengamos que tomar para enfermedades agudocrónicas o agudas intensas, lo vamos a tomar menos tiempo si lo apoyamos con unas flores, unas plantas, unas raíces adecuadas, que las vamos a ir reconociendo paso a paso, programa a programa. Además, vamos a tener la ventaja de poder introducirnos en ese laboratorio donde se producen productos naturales. ¿De qué manera se producen? Que yo utilizo, que tú sabes. Por ejemplo, el Pomebiotic. Sí, me lo pueden poner los compañeros de nuevo, también la imagen de la marca, que es la que utilizo yo, que tú me lo dijiste el otro día. Sí, lo sugerimos con el tema de la carne. Tómate esto que es vitamina, y lo vemos en pantalla, Dervos, lo conoce todo el mundo, en el laboratorio natural, y es el hecho de que tienen infinidad de productos. Yo me estoy tomando uno de estos que me está yendo maravillosamente bien. El otro día no podía prácticamente ni hablar. Quique, te lo estás tomando en gotas, el mismo producto está en spray para focalizarlo directamente en faringe y laringe. Lo sugerimos muy mucho para los cantantes y para personas que tengan una continua actividad de comunicación, como por ejemplo nuestro querido Quique, y que la garganta y las cuerdas vocales necesitan un auxilio. Y además de esa manera, que tú amablemente siempre me dices que lo puedo compaginar con alguno de los productos naturales que tenemos. Me va fantásticamente bien, insisto, me dolía, me molestaba, y ahora mismo acabo de tomármelo hace dos días, y ha sido un acierto. Vamos a aprender mucho, Juanjo, ya hemos aprendido en la radio, y ustedes no saben, fuera de toda esta sabiduría, es un hombre con muchísimo sentido del humor, y aparte de ser una grandísima persona. Yo estoy encantado de que hayas aceptado esta invitación. Creo que me vas a pedir matrimonio con ese ramo antes de irte. Yo la verdad es que tengo que decir que estoy encantado de haber venido, y es un gusto entregarte mi devoción. Podríamos decir que todos esos atributos maravillosos que ha dirigido hacia un servidor, este señor también los tiene. Se agradece. Así que nos hemos contado la dinamita y la trinita. Me caso contigo, me caso contigo. Muy bien, hombre. Nos casamos. Me tengo que marchar porque no tengo más tiempo. Hoy el programa se nos ha terminado. ¡Oh, ya se ha terminado! ¡Oh, oh, oh! Pero les invitamos a la boda ahora en un banquete que tenemos ahí fuera, ¿eh? Jamón, deja un huequeno de Valladolid. Este señor de aquí al lado, este que está aquí, me ha dicho, te veo muchas tardes. Pues ahora va a poder ver también a Juanjo y todos los conocimientos y lo que vamos a aprender. Vamos a ir disfrutando. Nos sigue mucha gente, ¿eh? Sí. La gente que nos sigue. 636 programas hacemos mañana. ¡Olé! Casi nada. Nos marchamos ya, no tenemos más tiempo. Juanjo Matosés, muchas gracias por participar en esta aventura. Me voy. Mañana volveremos con más cosas en radio y en televisión. Y este hombre promete, aprenderemos muchísimo de él y los conocimientos van a ser bárbaros. Yo diría que infinitos. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete... Gracias por ver el video.